La verdad que la idea es un poquito seguir celebrando el Día de la Mujer, ya fue el viernes pasado 8, 8 de marzo, pero seguimos toda esta semana con los festejos. Lo que surgió acá en el Centro de Salud de San Benito, con todo el personal, gente sanitaria y demás, todas las chicas y personal de acá, hacer una actividad relacionada, obviamente con las mujeres, y la idea era hacer una actividad física, una pequeña caminata simbólica y algunos ejercicios y estiramientos que venimos haciendo ya con las chicas, porque todas las chicas que están acá realizan actividad física todas las semanas que vienen conmigo, representando al Centro de Salud, o sea, son pacientes del Centro de Salud, y lo hacemos acá a la vuelta en la placita Padre Botegal. San Benito es una población que ha crecido impresionante, o sea, yo cuando llegué a Entre Ríos, que soy de Córdoba, tenía 5.500 habitantes en el año 1999, ahora tiene 33.600 habitantes. El Centro de Salud es un centro de salud que prácticamente no da abasto de la cantidad de atención, tenemos servicio de clínica médica, tenemos pediatría, tenemos psicología, tenemos psiquiatría, tenemos psicopedagogas, tenemos kinesiología, tenemos cardiología, como así también tenemos el servicio de las asistentes sociales, agentes sanitarios, enfermería a las 24 horas, una guardia de 24 horas, bueno, básicamente tenemos el servicio de farmacia, así que es un centro de salud que está funcionando a full y con mucha demanda. La idea es que la mujer tome conciencia del cuidado de su salud, que se realicen los controles correspondientes según la edad también, eso se promueve también, y no solamente la parte de los controles ginecológicos, que me parece muy importante en la mujer, como la realización de las mamografías o los PAP anuales, sino también la promoción como esto, la actividad física y la alimentación saludable, que llevan a una buena calidad de vida. Creo que eso va todo de la mano con respecto a la buena salud. El centro de salud siempre está lleno, siempre hay demanda, diría que hasta por ahí no dan abasto a los profesionales que hay, siempre las guardias también están llenas, esas mujeres tienen más pilas que las chicas jóvenes, la verdad que tienen más ganas de vivir, tienen más pilas, participan más de las actividades, de los talleres que se realizan en el centro de salud, también nosotros realizamos talleres sobre diabetes, hipertensión arterial, y la verdad que la gente que más participa es la gente de la tercera edad, y eso para nosotros es un placer, porque aparte nosotros todos los días aprendemos de ellos, porque ellos tienen la experiencia, nosotros tenemos la juventud, la información, pero ellos siempre nos brindan con la experiencia, siempre nos estamos enriqueciendo, y yo incluso en el consultorio, todos los días aprendo de la gente.